As we lift your name on earth Llénanos Señor Mientras levantamos tu nombre en alto Vamos iglesia 1, 2, 3, 4 Everybody say Hallelujah, you're worthy to be praised Hallelujah, you're worthy to be praised Hallelujah, you're so worthy to be praised Hallelujah, you're worthy to be praised One more time La Iglesia de Jesucristo Dilo conmigo Aleluya, eres digno de al pasar 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 Levantaré mis manos a ti Me mostraré y te honraré Levantaré mis manos a ti Me mostraré y te honraré Aleluya, eres digno de al pasar 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 Aleluya, vivir de al pasar Aleluya, eres digno de al이죠 Aleluya, eres digno de al pasar Aleluya, eres digno de al parecer Vamos todos juntos Aleluya, Aleluya destino Aleluya te exaltaré Aleluya destino Aleluya yo te adoraré Aleluya destino Aleluya te exaltaré Aleluya destino Aleluya yo te adoraré Vamos músicos Con las manos aquí Con las manos aquí Aleluya, Aleluya destino Aleluya te exaltaré Aleluya destino Aleluya yo te adoraré Aleluya destino Aleluya te exaltaré Aleluya destino Aleluya yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Y no eres lo que soy Yo te adoraré Solo tú eres digno Yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Aleluya destino Aleluya destino Aleluya destino Que te adoraré Recibir gloria Aleluya destino Aleluya destino Con los instrumentos Un, dos, un, dos, tres Un, dos, un, dos, tres